Y mucha atención, padres de familia, pues son varias las consecuencias que puede acarrear para un adolescente que ingrese sustancias alucinógenas o alcohol a las instituciones educativas. Veamos. Ingresar sustancias psicoactivas o bebidas alcohólicas a las instituciones educativas sí acarrea sanciones económicas que se le imponen a joven infractor, pero que deberán pagar los padres del menor. No teniendo en cuenta que el Código Nacional de Policía nos da herramientas a la policía de infancia y adolescencia, es importante que nuestros adolescentes, nuestros niños y niñas tengan conocimiento y los padres de familia, que son los que deben ejercer el primer control desde sus núcleos familiares con nuestros chicos, es importante que tengan claro que el Código Nacional de Policía también aplica para ellos. En estas condiciones, lo que es el consumo de sustancias psicoactivas dentro de las instituciones educativas o la de bebidas alcohólicas, para ellos también van comparendos por los comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana. En este caso, ingresar sustancias psicoactivas o bebidas embriagantes a las instituciones, les acarrea un comparendo tipo 4. Bueno, el comparendo tipo 4, nivel 4, es un salario mínimo y este, como no va a ser pagado por los adolescentes, sino que este va a ser cubierto por los padres de familia, que son, a pesar de que se le haga el comparendo al infractor, el acudiente, viene siendo el padre de familia o el que esté a cargo de la custodia del niño, niña o adolescente, quien debe hacer el pago y la presentación a la inspección de policía. La alerta se establece ya que según la Policía de Infancia y Adolescencia, se han presentado varios casos en las instituciones educativas de Tuluá. Claro que sí, se presentan este tipo de casos y pues ya se le han dado esos mecanismos a los docentes para que se apoyen con Policía de Infancia y Adolescencia. Asimismo, también se hacen las sensibilizaciones para evitar que nuestros niños, niñas lleven este tipo de elementos y que los padres también nos ayuden a hacer el control desde las casas. Así que, a atender las recomendaciones de la policía, si no quiere verse inmerso en una sanción económica por no saber que lleva a su hijo al colegio. ¡Gracias!